Sos un lector exigente y el nuevo diario publica las noticias con la calidad que mereces. Suscríbete y accede a nuestro contenido premium. En este momento nosotros estamos viendo como un salgado general de la Policía Nacional que nos dé respuesta del avance o que existe investigaciones nacionales. La muerte de Don Edi Montes, ya que es un derecho de Jafet, su hija, obtener las copias de ley, exigir saber cómo va el curso de estas investigaciones y ser tomada en cuenta como familiar de la víctima. Entonces, como nosotros ya nos rechazaron en auxilio judicial el primer escrito, entonces nosotros tuvimos como otro recurso venir acá para agotar la vía administrativa, saber si el jefe de la Policía Nacional nos puede dar una respuesta a la víctima. ¿Qué es lo que se exige en este momento? ¿Qué le dijeron, Le? En este momento no le dieron una información concreta, se desplegó un fuerte dispositivo policial al interno y bueno, esa es una parte de la intimidación que nos hacen, pero Jafet está fuerte, está firme y Paxi Giresi. ¿Viste vos este fuerte movimiento de policías al interno cuando usted ha llegado? Bueno, buenos días, bueno, muy difícil porque no nos querían dejar entrar y también como tengo el apoyo de mi familia, no me querían dejar entrar a ellos. También, como dijo mi abogada, que no eran tan concretos, no me decidieron hace un tiempo qué me van a responder y cuándo van a procesar los papeleos. Entonces, para mí eso, veniendo de Estados Unidos, es algo muy improporcional porque siempre hay días que tienen que ellos presentar las cosas y no me dieron esa información y hasta tuvimos que aportarlo a ellos que no agarran nuestro número de teléfono, que también no lo pidieron, que se me hizo un poquito muy improporcional de ellos. Pero ahorita con mi abogada solo estamos aquí a buscar justicia de lo que pasó con mi papá. No estamos aquí para nada más, pero la justicia y el papeleo yo tengo derecho. Gracias. ¿Había puertas de despliegue de policías al interno? ¿Se sintieron intimidadas en algún momento? Sí, claro. Veniendo de Estados Unidos, la manera que se hace allá, es muy diferente de aquí. Y sí, se mira una diferencia de la manera que ellos aceptan a la gente, muy brusca. No sé si lo estoy diciendo correctamente, pero para mí eso, como dije, no es algo profesional, pero solo comenzando con eso, para mí fue un poquito muy fuerte en la parte de... ...con quien sea necesario hablar para la búsqueda de la justicia que se pretende, porque la muerte de Dimonte no puede quedar impune, y no puede quedar impune como todos los nicaragüenses que han perdido la vida. Pero aquí hay una gran responsabilidad del gobierno, porque no se había visto en la historia de este país que un reo político haya sido asesinado, un reo, pues ya no la condición de político, un reo así como la manera que asesinaron a don Miguel. Yo quiero expresarles que para esperar aquí ya sabían que nosotros veníamos, que había una coordinación al interno, un despliegue de personal de la policía. Es más, fuimos replegadas de la entrada de la oficina en Plaza Sector para no estar con ustedes ahí. Nos indicaron que teníamos que salir de la zona y ya no dar entrevistas ni tomar fotografías ni mensajes. ¡Gracias!